Amanecemos en el ambulatorio Trinomelian del sector 5 de diciembre de Acarigua. Aquí sus habitantes han manifestado su preocupación por los altos índices de inseguridad que se viven en esta zona. Han afirmado que los antisociales se descargaron recientemente con el compresor, lo cual ha originado que se paralicen las consultas odontológicas. Le hacen un llamado a los organismos gubernamentales para que les ayuden con mayor vigilancia policial en este populoso sector de las ciudades gemelas. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Gracias por ver el video.